Este miércoles 14 de agosto inició la Feria del Libro Morelos 2019, en donde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Dirección de Publicaciones y Divulgación, puso a disposición de los lectores 400 títulos en su módulo instalado en la Plaza de Armas de Cuernavaca. Ana Silvia Canto Reyes, directora de Publicaciones y Divulgación, durante el acto inaugural, dijo que para la UAM es un orgullo formar parte del esfuerzo conjunto que concretó un proyecto tan noble impulsado por la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos y resaltó la importancia de la labor editorial en la preservación de la memoria y el conocimiento que forja la identidad de una comunidad como la morelense, que a través de los relatos, crónicas, reflexiones e incluso conocimiento sistemático, un lector es capaz de hacerse una idea precisa de un pasado que tal vez no conoció y que lo hace analizar o reflexionar sobre el presente, así como proponer soluciones a problemáticas actuales y futuras con base en experiencias con las cuales solo ha tenido contacto a través de las páginas de un libro.